¿Qué onda amigos? En esta ocasión les traigo una excelente partida que salió en el modo de juego de Reload. En esta ocasión les traigo la skin de Clip y antes de dejarlos con la partida quiero decirles que me dejen ustedes en los comentarios cuál skin quiere que les suba y si la tengo en mi casillero estarán teniendo una partida con esa skin. Sin nada más que decir, los dejo con la partida. Ahí está. Fuera, fuera. Voy a tirar uno. Ya le cayó todo el equipo ese güey. Atrás. Están llegando a mi salud güey. Mátalo en panada. ¿Cómo crees esa mamada güey? ¿Por qué a mí güey? ¿Qué es la puta mamada? El carro. Esa es mi gusto de que no. Eh. Yo no te lo presté güey. No sé si el carnal está sobreviviendo como puede güey. Eh, 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 eh. ¿Tira? ¡Oh, no voy! Aguanta, aguanta, aguanta. Salimos. ¡Oh, qué trabajo! Ah, que eran dos güey, ya. ¡Ah, wey! Tenemos en una, pa! ¡Ah, wey, voy ya! No te puedes morir si quieres. ¡Ay! Esto es para los débiles. ¿Cómo de flota güey? Trae dos balos de escopeta nada más. Sí, sí. Tien que ir. O sea, tíger para. ¡Tú eres el cariño! ¡Oh, no güey! ¿Cómo crees güey? ¡Está madre güey! ¡Está madre güey! ¡Ay, güey! ¡Ese pendejo que hace aquí güey! ¡Hay un escondido aquí güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Carnal, no más! ¡Ay, no! ¡Me están dando por detrás! ¡Mamá! ¡Estos chicos enfermos güey! ¡Mamá! ¡Este chiquete! ¡A que le va a la América! ¡Ay, chido! ¡Ay, no! ¡No! ¡No mames! ¡Ese voy es nido a los papá! ¡Qué bueno que se fue el marihuana! ¡Ay, si no! ¡Mira! ¡Ay, lo fue güey! ¡Es una mamada! ¡Qué güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Ese es el camuflaque! ¡Ya se es el camuflaque! ¡¿Qué es lejos?! ¡Ay, temprado! ¡No mames! ¡Ese gente enferma güey! ¿Por qué no hablas empanada? ¡No, no, no! ¡Hemos entrado güey! ¡Qué es el chonco! ¡No te preocupes acá güey! ¡No mames! ¡Hue, todavía me he dicho que se ha buscilar! ¡Hejeje! 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 ¡Ahí te llega un notunto! ¡Muy, ni, 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 ni! ¡Ay, güey! ¡99 güey! ¡A esos tiros no se ven ni en el free player güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Me andan haciendo body block! ¡El cacahuate! ¡El cacahuate! ¡La neblina va al toque! ¡Ahí, dale! ¡Ahí, dale! ¡Ahí, dale! ¡Ahí, dale! ¡Ahí, gotito! ¡Opa! ¡33, uno! ¡Cracké! ¡Ah, me lo atribó! ¡Ya te tocaba! ¡Ahora sí, güey! ¡Abajo uno! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ahí! ¡Mate uno! ¡Está en toque! ¡Está en toque! ¡Cracké! ¡Mate dos! ¡Mate dos! ¡Hay que matarles! ¡Hay que matarles! ¡Hay unos aquí en derecha, otros en izquierda! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡¿De dónde, güey? ¡De aquí, güey! ¡El arbusto! ¡Maldito perro, güey! ¡Lo cracké! ¡Lo cracké! ¡Lo cracké! ¡Lo cracké! ¡No, güey! ¡Pasó de ir lanza, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a la, sí! ¡La muerte, empa! ¡Oh! ¡Baste uno, base uno! ¡Buena, Vico! ¡Los los tiros! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.